El Teatro Municipal de Valencia sirvió de escenario para la realización del acto de grado de la quinta promoción de TS1 Enfermería Integral Comunitaria, Misión Sucre, Extensión Carabobo. ¡Aplausos! Señoras en enfermería para el fortalecimiento de la patria. Presidente Obrero y primer presidente Chavita Nicolás Maduro, por continuar con las políticas de inclusión del comandante supremo, manteniendo esta línea de formación universitaria para muchas personas que ansiábamos estudiar a nivel universitario, pudiésemos lograrlo a través de la Misión Sucre. Primero, un fuerte aplauso a estos diputados que se atrevieron a ser partícipes de esta misión. De esta misión, misión que tengo la responsabilidad de decir en cada uno de los actos donde estamos con Misión Sucre, que cada promoción que egresa y que ha egresado en Misión Sucre, con todos los valores que se les ha inculcado y toda la formación que se les ha dado, son un homenaje para el siempre presidente, el presidente eterno Hugo Chávez Fría, quien desde su corazón ideó esta gran ción. Sabemos del compromiso que le corresponde a ustedes asumir, porque sé que llevarán siempre en alto y sabrán mantener en alto lo que significa la Misión Sucre para el pueblo venezolano, y que sabemos que ustedes lo llevan en su corazón. Gracias por ver el video.